Hoy estamos nuevamente frente al espejo de nuestra propia historia. 23 de enero de 1958 creíamos que era el último capítulo de crápulas militaroides en el poder. No fue así. Desafortunadamente, el país se dejó seducir nuevamente por un hombre de uniforme que ofreció, igual que Boves, venganza popular. Es hora que cambiemos, no solamente de quien usurpa el poder en Miraflores, sino también del modelo. Y de eso nosotros tenemos que convencernos como país y como dirigencia política. Hay que cambiar para trascender al militarismo, sustituirlo por el civilismo, el rentismo petrolero y minero y extractivista por la productividad y la diversidad, el centralismo por la descentralización, la corrupción por la transparencia, la impunidad debe ser sustituida por la justicia, la contaminación de nuestro ambiente por un sistema ecológicamente sustentable, el caudillismo por la institucionalidad, el populismo por el trabajo decente, la tiranía por la democracia y el caos por una democracia eficiente, inteligentemente resuelva los problemas del país.